Muy bien, todos sabemos que todas las franquicias tienen teorías, y Real Steel no es la excepción, pero, ¿qué es una teoría? Una teoría trata de rellenar un hoyo argumental o algo que nunca se mostró ni se dijo en la película ni en los videojuegos. Si bien, no hay nada de contenido sobre teorías de Real Steel en Youtube, yo y mi servidor de Discord, nos dedicamos a crear unas cuantas, si quieres ser parte de esto, únete al Discord, link en la descripción del video. Otra cosa, también pueden realizar y postear sus teorías en mi grupo de Facebook que igualmente, están en la descripción del video. La primera teoría nos dice que, Atom es consciente de sí mismo, si, Atom tiene una conciencia, esto se demuestra en las veces que Max ha interactuado con Atom, incluso donde asiente suavemente con la cabeza. Mi teoría es que Atom es una etapa demasiado temprana de un robot de Ultimate Robot Fighting, suena fumado, pero te voy a decir por qué. Atom al igual que los robots de Ultimate Robot Fighting, tienen una conciencia propia, pero no tiene la capacidad de ser autónomo como sus. Yo pondría que Real Steel y Ultimate Robot Fighting están conectados entre sí, pero no canónicamente, sino, que entre los juegos como Real Steel World Robot Boxing entre otros de la franquicia. Atom, como dije antes, es una etapa temprana con inteligencia artificial experimental, y eso hace que Atom sea especial, al igual que los robots de Ultimate Robot Fighting, pues al ser de Generación 2, no se ha visto nunca otro robot con estas mismas capacidades. La siguiente teoría nos dice, que hubiera pasado si Noisy Boy hubiera ganado la batalla contra Maidas, y es que, efectivamente, Noisy Boy puede derrotar a Maidas fácilmente, es cuando Charlie se distrajo porque no había estudiado primero los movimientos de Noisy Boy antes, y por eso fue que perdió. Para eso, armé yo mismo una teoría, que cuando Noisy Boy terminó de destruir a Maidas, suponiendo que Charlie se puso las pilas, se fueron a buscar nuevas refacciones a la basura, aún así, ya que Noisy habría perdido alguna parte importante del sistema. Max se hubiera encontrado con Atom como la escena original, y Charlie como la escena original, se habría negado a ayudar a Max, abro un paréntesis para aclarar, que, al crear esta teoría, quise que Noisy, al igual que Atom, sean canónicos en este mundo paralelo. Noisy es el que tendría la racha ganadora, y Atom sería utilizado para peleas menores en el inframundo, ya que, a pesar de ser un buen robot, seguía siendo uno de entrenamiento. No sería cuando se enfrentaría a Duin Cities, donde sería una pelea difícil, pero terminando en 4 rounds con Noisy Boy como ganador. La pelea de Sus llega, y Noisy Boy se prepara para enfrentar al mismo, después de su introducción, Noisy y Sus se baten en un combate algo interesante, pero es cuando Sus, por la mitad del round número 1 es, cuando Sus deja expuesto el sistema de Noisy en su pecho. Noisy se defiende excelente pero solo era cuestión de tiempo para que pasara, Sus atraviesa su brazo en el pecho de Noisy Boy, siendo este el final del mismo. La teoría termina así por unas cuantas razones, y es que Noisy Boy no posee ni la mitad de armadura que Sus, si tiene la fuerza, pero no la armadura necesaria como la de Atom para aguantar los golpes del campeón mundial. La teoría nos dice que, Mbosh y Gridlock son de un mismo creador, o tal vez, el creador de Gridlock se inspiró a crear al mismo, a partir de la apariencia de Mbosh, y las pruebas son que ambos parecen tener el seño fruncido, tienen una mandíbula prominente y cuadrada, y la estructura de sus brazos y piernas son similares. Hay varias diferencias locales como de que Mbosh es un robot generación 2 de Estados Unidos, mientras que Gridlock es un generación 3 de Suiza. La teoría que nos da Holow en esta ocasión, o por lo menos lo que me gusta pensar, es que algún diseñador europeo quedó encantado con el aspecto de Mbosh, así que hacerle un homenaje haciendo un robot inspirado en él. Pero luego está lo que me gusta pensar a mí, y es que de una u otra manera están conectados, tal vez por un grupo de personas viajeras, que hacen robots y son emprendedores, decidieron hacer a Mbosh en Estados Unidos, y mucho tiempo después, decidieron hacer a Gridlock en Suiza. La siguiente teoría del video es sobre Atom, y es el origen de Atom Prime. Todos deben saber quién es Atom Prime en realidad es una armadura que cubre a Atom, y como cualquier armadura, es removible y que es un invento de Bailey y Charlie para hacer aún más fuerte a Atom. Me gusta pensar eso, aunque sea creación de Riliance James, me gusta pensar que es una transformación del mismo Atom en vez de una versión aparte. Atom Prime sería igual de fuerte que Sus en su primera forma, porque si tomamos en cuenta la tercera forma de Sus, Atom se queda muy por debajo de su nivel de poder en fuerza bruta, pero igualándolo en armadura. Supongamos que Bailey decide construir una armadura para Atom, que cubra todo su cuerpo para peleas en World Robot Boxing, aparte de equipar esa armadura con mejoras de fuerza, después de la pelea con Sus, vieron que Atom estaba muy dañado y decidieron darle una nueva utilidad aparte de las peleas de Inframundo, porque si, siento que Atom es más de Inframundo que de World Robot Boxing. La siguiente teoría vendría siendo la más triste de todas, pues vemos a nuestros héroes tener una buena vida después de todas las situaciones difíciles que han pasado, es decir, una secuela directa de la película. Después de la pelea de Atom contra el campeón mundial, Charlie tuvo que cumplir su promesa de devolver a Max Kenton con su tía, pues en eso habían quedado. Para los que pensaban que Max debería quedarse con Charlie, yo también lo creo, pero no es una realidad. Después de Charlie ganar la pelea con Sus, daría algo de la cantidad de dinero a Max, para después irse a vivir, no lejos de Max, pero construir una casa donde Charlie podría vivir, tendrían suficiente dinero para mantener el garaje que el difunto padre dejó a Bailey, e incluso alcanzó todo el dinero para incluso mejorar el lugar. ¿Y sabes lo más triste? Que el garaje donde nos recibe Bailey, así es, este mismo donde nos recibe al empezar World Robot Boxing en el año 2023, déjame decirte que las constantes actualizaciones que ha recibido el juego y los cambios de interfaz, son las mejoras que Charlie y Bailey han invertido a su garaje para hacerlo aún más grande. Max cumpliendo la mayoría de edad, se dedicaría a ser manager de incontables creadores de robots, lo que es hoy en día Real Steel Champions, el año 2025 en el transcurso del mismo juego, lo que confirma que Max es completamente independiente, y tiene su propia vida en el juego sacado en 2015, lo que nos da una idea no canónica, de lo que fue de la vida de Charlie y Max discretamente. En resumen, la calidad de vida de Charlie y Max fue en aumento, desde ir de pobre, hasta tener garajes personalizados. Simplemente, maravilloso. Otra de las teorías de después de todos los hechos, en el año 2027, Bailey decide volver a darle vida a No Easy Boy, tomando su armadura original como base, y no la armadura japonesa decidiendo darle vida al futuro sucesor de No Easy Boy, Cardenal Keas. Cuando intentaron armar de nuevo al difunto No Easy, se encontraron con la adversidad de que a No Easy Boy le faltaba uno de sus brazos, la cabeza y su torso estaban totalmente destruidos y perdidos, así que, Bailey y Charlie deciden fabricar nuevas piezas similares a las de No Easy Boy pero no iguales. Tengo la teoría de que después de la batalla de Atomisus, con el dinero que ganaron de la batalla, decidieron reparar a No Easy Boy, pero se dieron de que muchas de las piezas que No Easy tenía, desaparecieron, como el brazo o la cabeza, así que decidieron hacer uno desde cero. Y este fue el resultado y se descarta que sea de Tag Masido porque él no tenía a No Easy Boy en su posesión, y no tiene sentido que Tag Masido cree otro robot si no es para superar a su máxima creación Asura. Aparte, con las nuevas refacciones que han puesto y la mejor armadura, podría estar al nivel de Atom en cuanto a armadura y sería en fuerza mucho mejor que Twin Cities, pues recordemos que No Easy es más fuerte en fuerza, pero más débil en armadura. La siguiente teoría nos dice que Asura, así es, Asura de World Robot Boxing y de Champions es uno mismo. Asura es considerado como la mayor creación de Tag Masido y el jefe final de Real Steel Champions. Tiene una habilidad única, en la que toma la forma del robot que el jugador está utilizando durante su pelea. No obstante, tiene una forma real. Se asemeja a una pantera con cuatro brazos que terminan en manos de puño con garras no tan grandes al final de los dedos. En la primera versión de RS Champions, cuando Atom casi derrota a Sus, Tag Masido, decide planear un concepto muy diferente de un nuevo campeón que sea aún más fuerte y superará su creación más reciente, Sus, el cual lleva siendo el campeón definitivo desde hace cuatro años consecutivos. Asura como un campeón final, estaba pensado en 2024 como alguien con un aspecto impecable, no tan extravagante, pero para nada despreciable, aún así, más poderoso y con cada aspecto de su poder, más fuerte que el campeón Sus. No fue hasta 2025 que su mejor cara había aparecido, Asura había alcanzado una habilidad única y nunca antes vista, siendo esta la de copiar la apariencia de su oponente y adaptándola a su color, imitando su nivel de juego y estilo de batalla en pocas palabras. Su nivel de batalla, es decir, lo más poderoso que veríamos es en el año 2026, donde podríamos ver su evolución final, siendo Asura Frost o actualmente Asura 2.0, lo cual fue un avance para toda la ingeniería de la construcción y boxeo de robots, superando a Sus por bastante, no olvidar, Asura The World Robot Boxing, Asura Infierno y Asura 2.0 es una evolución de Asura, no cabe duda que Tag Masido se ha superado últimamente. Muchas gracias por haber visto el video completo, en serio se los agradezco, y ya sabes, que el servidor de Discord y Facebook te lo dejo abajo en la descripción por si quieres pasártela bien. No me puedo ir sin antes saludar a los usuarios destacados que comentaron en el video anterior de Dinger Zone, que son Muchas gracias por quedarse hasta el final, si quieres un saludo, no olvides comentar la frase del final del video, que es Sus es mejor que Hemstone, así que dicho esto, me despido, muchas gracias por ayudarme a crecer donde estoy ahora. Yo soy, yo fui y siempre seré Vortex, hasta pronto.